El representante de la presidencia pro-tempore del sistema de la integración centroamericana, Hugo Martínez, confirmó que Nicaragua ha solicitado la intermediación de dicho organismo para resolver la crisis migratoria de más de mil cubanos que intentan cruzar Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Nicaragua ya ha hecho la solicitud, efectivamente tendrá que plantearla formalmente a las instancias de la institucionalidad regional, entiendo que hay una reunión de una de las instancias en estos días, la Comisión de Seguridad, y tanto Nicaragua como cualquier país tiene el derecho a solicitar que una situación particular de la región sea examinada. Pero lo que yo sigo sosteniendo es que para que haya una solución viable a este asunto tiene que participar en el debate por lo menos dos países, que en este caso son Nicaragua y Costa Rica. Y aunque no es un asunto bilateral entre ellos, sí es muy determinante que ambos estén a la mesa. Según las autoridades del SICA, el caso debe ser tratado por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la región. La reunión de cancilleres es de carácter urgente. La verdad que nosotros estamos dispuestos a esperar cuál va a ser la decisión de la autoridad, como es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que son quienes al final toman la decisión de intervenir, por supuesto con el objetivo de mediar, de conciliar posiciones. Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, no es nuevo que exista un flujo de cubanos transitando por Centroamérica hacia los Estados Unidos, pero reconoce un repunte en los últimos meses. Creemos que esto principalmente responde al tema de la regularización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y ha desatado una especie de miedo de que se cambien las leyes migratorias en esta materia. La diferencia de acuerdos migratorios entre los países involucrados complica la solución para resolver la crisis de los cubanos. La ruta tradicional sí es ingresando por Sudamérica y luego van ascendiendo por tierra hacia el norte, pero hay que analizarlo caso por caso porque hay diferentes acuerdos, acuerdos, por ejemplo Honduras tiene un tipo de acuerdos con Cuba que no necesariamente El Salvador los puede tener. Entonces ahí justamente es la coordinación y la cooperación entre los países para ir atendiendo estas materias. La OIM advierte que el fenómeno migratorio se vuelve cada vez más global y asegura que ya se está brindando ayuda humanitaria a los migrantes cubanos. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Gracias.